Veamos cómo le fue a Fabián. Me gusta mucho su color de voz. Me parece que tiene un control muy bueno. Me gusta mucho, mucho. Ese primer verso es lindísimo, muy dulce. Tu dulzura siempre ahí, tu textura. Acuérdate de quién eres tú cantando. Trata de tener en tu boca la palabra y quererla más, pronunciarla más, hacer un poquito más de énfasis a veces. La pasión es muy importante y que te vistas el tema de una manera bien personal. Haz lo tuyo. Tomaré en cuenta sus consejos y lo demostraré hoy en la tarima. Fabián nos canta, si tú me amaras. Puerto Rico, gracias por todo el apoyo que me han dado. Si no fuera por ustedes, yo no estuviera aquí. Esta va a ser la última vez que voy a cantar en esta tarima. Y le quiero dedicar esta canción con toda mi alma y con todo mi corazón. Si tú me amaras, volvería de nuevo a nacer. Descubriría mi alma un nuevo amanecer. Mi corazón cansado, por fin tendré un hogar. Habría mil motivos para despertar, para continuar. Si tú me amaras, mi corazón cansado, estaría de más. Mi vida empezaría al verte llegar. Renunciaría a todo sin culpabilidad. Si tú me amaras, te haría sentir que yo soy digno de ti. Que eres lo único que importa para mí. Si tú me amaras, te tendría el tiempo para dar mi amor eterno con afán. Si tú me amaras. Si tú me amaras, no me haría falta, nada más. Reflejarías en tus ojos mi seguridad. Contigo lo imposible se haría realidad. Si tú me amaras, te haría sentir que yo soy digno de ti. Que eres lo único que importa para mí. Si tú me amaras, te haría sentir que yo soy digno de ti. Y si tú me amaras, te haría sentir que yo soy digno de ti. Y si tú me amaras, te tendría el tiempo para dar mi amor eterno con afán. Con todo el alma. Y revelarías mis anhelos, mis manos tocarían el cielo. Cómplices serían sus brazos, mis logros, mis fracasos. Toda mi vida te haría sentir que yo soy digno de ti. Toda mi vida te adoraría. ¡Fuerte ese aplauso para Fabián! 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 Todos los consejos que me dio y los voy a tomar en cuenta. Gracias, gracias. Ahí está Cristian. Qué lindo. Bueno, mi querido público, será Fabián quien quien se corone como el gran ganador de Objetivo Fama. Pues no se muevan de sus asientos porque esto apenas comienza. Ya regresamos. Al regreso, las 16 estrellas de esta sexta edición pisan por última vez el escenario de Objetivo Fama. Lo que promete ser un junte para la historia. Ya regresamos.